A ver, a ver. ¿Cuántos? Acá. A ver, a ver. Buscando la mejor luz, ¿verdad? Ay, no se puede apreciar tan bien, pero de lejos yo quiero que se vea bien. De este lado de aquí. Ándale, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ya está, mira, perfectamente. Ahora voy a hacer de este lado acá. Mira, aquí se ve mejor, aquí mero aquí. Ay, mira. Ya está. Para muestra basta un botón.